¿Qué forma? Oh, sí, 250. El, el mío, Juanito, lo grabaron ahorita. No tengo videos de, de media hora, Beto. No, el mío, no, el mío se le enseñan a bien. Ah, pues, esa cosa, es una piedra, man. Eso, eso que vamos a hacer allí. Yo creo que en unos días nos vamos a llegar a llevar todo bien. Eh, está limpio. Eh... Ah, pero ahí está bien chido, man. ¿Está bonito? No, le digo a mi mamá, le digo a mi mamá. La voy a traer, nomás, porque no conoce a usted. No, pues. Por mi mamá. Ahí le trae. Es que vinimos nosotros, Juan. A lo mejor, mira, es un video que subí yo con Luis. Y con que subimos a ir caminando. Sí, eh... Sí, no. Duré cinco minutos yo para subir. Se me hace, Beto. ¿Cuánto? Como cinco. Eh, como cuatro o cinco minutos. Yo le meteré como quince. Y órale. Ni le planteé que se subía más, Beto.